Estamos aquí en Tribunales Provinciales, donde está por comenzar el juicio por Joana Chacón y vamos a hablar con Viviana Beigel, ella es justamente abogada querellante en este caso. Bueno, preguntarle en qué instancias se llega a este juicio. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Sí, buenos días. Llegamos después de un largo camino, de una instrucción complicada, porque ustedes saben que el cuerpo de Joana nunca apareció y esa investigación ha sido difícil, pero con mucha expectativa por conocer qué va a suceder en esta jornada de debate oral, que para nosotros es muy importante porque permite ir más allá en la investigación y buscar la verdad real. ¿Luke está acusado por homicidio simple? Sí, en principio está acusado por homicidio simple, es la acusación con la que llega el juicio y nosotros durante el transcurso del debate veremos si esa es la calificación correcta. ¿Cómo ha avanzado la causa en estos años? ¿Qué es lo que ha sucedido hasta este día? Se ha ido investigando lentamente, desgraciadamente ha sido una investigación difícil, como les decía, muy trabada en muchos aspectos, pero bueno, hoy estamos contentos, contentos de llegar al debate y poder buscar nuevos elementos que surjan a partir de las declaraciones del debate. ¿Podría recibir una condena de cuántos años? En principio, como está calificado el hecho, la condena podría ser de hasta 25 años de prisión, pero bueno, todo dependerá de lo que se desarrolla en el debate y de si surgen nuevos elementos para calificarlo de otro modo, porque hay agravantes que tienen pena de prisión perpetua. Bien, abogada Silvia Beigel, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, también en el lugar, Ricardo, si te parece, vamos a hablar brevemente con Silvia Minoli, directora de la Escuela de 3 de Mayo, quien ha estado realmente comprometida con esta causa. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo está en este día tan importante? Bueno, primero quiero decir que ya no estoy en función, estoy jubilada hace dos años, pero bueno, hemos seguido trabajando con Viviana, Pablo y Fernando, que son los abogados creyentes, y estamos muy a la expectativa. Yo siempre digo que la justicia no es buena y mala, sino que los hombres y mujeres que imparten justicia son los que llevan a cabo todos estos procedimientos. Así que esperemos, como dijo Viviana, llegar a lo que nosotros queremos, que es descubrir la verdad y que pague quien tenga que pagar. A diario y cada año que pasa, solemos ir con Canal 7 a Lavalle justamente por este caso, y vemos que la sociedad está muy comprometida con el caso, los estudiantes, los compañeros incluso de Joana. Sí, bueno, yo siempre digo que si Joana pudiera ver todo lo que ha generado, estaría muy orgullosa, porque ha habido todo un movimiento social, sobre todo de mujeres y de jóvenes, que permite que se visibilicen todos los derechos vulnerados que hemos tenido las mujeres hasta este momento. Es más, el colectivo Ni Una Menos aparece en el año 2015 y eso no es casual. Ya había muchos homicidios de mujeres, después tipificados como femicidios, y como que socialmente no se reclamaba. Entonces me parece que vamos avanzando en eso y comprometiéndonos. ¿Cuál es la expectativa, por último, en este día tan importante? La expectativa es que se haga justicia. Así que, bueno, ahora hay que esperar. Está en manos de los abogados, que son excelentes, y veremos qué pasa. ¿Te va a ser testigo, Silvia? Voy a ser testigo. Espero testificar pronto, así puedo estar en el juicio. Muchas gracias.